En Aguachica se genera también la captura de cinco individuos, entre ellos el alias El Negro, que viene con antecedentes desde Buga, Valle del Cauca, y que venía acá haciendo sus actividades delictivas en el hurto a entidades bancarias y personas que tienen también a fin de manejar dineros, desde el norte, centro y sur del Cesar. De estas personas quedaron 12 con medida intramural.